Parado frente al pelotón de fusilamiento, José Olaya sabía que era el final. Creció en una ranchería de San Pedro de Chorrillos, al sur de Lima, al lado de sus numerosos hermanos, su devota madre y su padre, José Apolinario, un pescador que le inculcó el amor por su país. En 1823, ante la ausencia de tropas peruanas en Lima, los realistas, que aún se mantenían en el país, aprovecharon para retomar la capital. Fue entonces cuando Olaya, valiéndose de su oficio de pescador, se puso al servicio de la causa patriótica, ofreciéndose como mensajero e informante secreto. Día a día sorteaba la vigilancia enemiga y se enfrentaba a la muerte en su ruta por mar hacia la amurallada Lima. El 27 de junio de 1823 lo capturaron con un importante paquete de cartas que lo incriminaba. Fue chantajeado y torturado para que delatara a los suyos, pero no lo hizo. Su amor por la tierra que lo vio nacer y su deseo de verla libre fueron más fuertes. Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria.